Estar siempre fashion, ser siempre fashion, es entender que el COVID-19 nos está llevando a pensar de manera distinta y eso están haciendo muchísimas empresas del sector textil y confección que por ejemplo antes elaboraban prendas de verano o prendas de invierno las cuales pocas personas están usando hoy y se decidieron entonces a mantener activos sus talleres de confección, a mantener activo su espíritu creativo y hoy están presentándonos prendas de protección. Una de esas marcas es Bloom con Marcela Urrea. Marcela, bienvenida. Hola Bea, muchas gracias por esta invitación. Lo primero que te quiero contar es que Bloom está proponiendo en este momento lo que el mundo nos propone. Dos palabras, transformación y adaptación. ¿Y cómo nos estamos adaptando? ¿Cómo Bloom se está adaptando a este momento? Bueno, quiero contarte que hemos lanzado una chaqueta que se llama nuestra chaqueta Nardo. Es una chaqueta en tela anti fluido, antibacterial y que impide el paso de partículas de un lado al otro. Lo que estamos buscando con esta chaqueta es protegernos y proteger a todas las personas que quieran tenerla. Estamos buscando que en este momento nuestros productos logren adaptarse a lo que está pasando en el mundo. Es una chaqueta súper liviana, súper versátil, es divina. La tenemos en más de 50 estampados. Estamos felices con el lanzamiento de esta chaqueta. A pesar de la transformación sentimos que el ADN de Bloom se mantiene por varias razones. La primera es porque Bloom siempre ha querido ser una marca con propósito y qué mejor propósito en este momento que poder acompañar a las personas a que se cuiden. Y la segunda es porque sigue siendo una prenda llena de diseño, de colores. Es una prenda muy versátil que seguramente va a mantener en el tiempo y que estamos seguros que la van a disfrutar inclusive después de que pase todo eso. Así que estamos muy felices, muy muy felices y orgullosos de poder presentarles esta prenda. Y bueno, finalmente toda esta situación nos ha invitado a transformarnos y nosotros nos sentimos muy felices de estarlo haciendo con todo el amor, manteniendo nuestra esencia, manteniendo lo que somos como marca, pero completamente dispuestos a recibir esta transformación como algo supremamente positivo y tratar de ir de la mano de eso. Muchas gracias Bea, nos encantó estar contigo. Gracias Marcela, a mí también y gracias por esas palabras que resultan inspiradoras y oportunas en este momento. Transformación, adaptación y propósito. Tres palabras, tres términos que no solo funcionan para una empresa como la tuya, sino también para todos como seres humanos. Estar listos a transformarnos, a adaptarnos y a ponerle a cada día un propósito. Y uno de esos propósitos va a ser, cómo no, usar las prendas de protección, las prendas que nos protejan, que cuiden nuestra salud y que cuiden también a los demás. Una de esas empresas que también entendió este nuevo propósito es Maggi, una empresa antioqueña que empezó a producir inmediatamente capuchas, tapabocas, prendas con capuchas para cubrirnos, chaquetas, una cantidad de prendas como overoles y pantalones que sin duda alguna van a ser nuestro nuevo uniforme a la hora de salir a las calles cuando ya empiece otra vez a normalizarse la situación, cuando podamos otra vez empezar a interactuar. Y me gusta mucho lo que hizo Maggi, que producía trajes de baño y ropa deportiva, porque lo que hace es que trae a este universo de la protección de los textiles inteligentes sus estampados, sus estampados vivaces y alegres, como lo acaba de decir Marcela, que tiene más de 50 en su portafolio de estampados. Entonces se trata de que también la ropa de protección nos va a hacer sentir alegres, nos va a transmitir calidez, nos va a hacer cubrirnos el cuerpo con esos estampados alegres y que nos van a tranquilizar, pero que además nos van a hacer sentir muy protegidos, porque de eso se trata estar siempre fashion, de unirle hoy al estilo personal el elemento, el atributo, protección tan necesario en nuestros días. Hasta pronto.